El viento y lo suave del terreno producto de las lluvias de las últimas horas incidieron en esta emergencia. Los hechos se registraron muy cerca del peaje, en sentido Cartago-San José. Un hombre de unos 50 años cuya identidad no trascendió estuvo atrapado por varios minutos dentro de una buceta después de que un árbol de gran tamaño le cayera encima. Tal y como lo muestran estas imágenes. Dos unidades de bomberos fueron movilizados a la zona para atender el incidente. El hombre fue liberado y trasladado en condición delicada hasta el hospital Calderón Guardia. Presentaba golpes y traumas varios. Fuimos despachados para la caída de un árbol sobre un vehículo con apariencia de una persona prensada y al llegar al lugar efectivamente un árbol de gran tamaño cae sobre una microbus prensando al conductor que es el único paciente en la escena. Se trabaja en conjunto con personal de Cruz Roja en lo que es la liberación, atención del paciente para un posterior traslado en una condición delicada. En la buceta solo viajaba el conductor.